hola muy buenas y bienvenidos al canal de tabit hoy os traemos los creatives outlier active son bluetooth tienen la seguridad de la oreja con ipx4 para que se pueda mojar pensado para triatlón 10 horas de autonomía bluetooth 4.1 con micrófono incluido y pesa 15 gramos aquí vendrían manuales y garantía aquí viene una pequeña fundita donde además viene la garantía el cable de carga y de recambios para las para las orejas el cable es micro usb de carga a usb este sería el micro usb y este sería el usb estos serían los cascos y subir bajar volumen y atender llamadas y bueno espero que os haya gustado y hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima